Gonzalo había renovado el contrato. ¿Viste que te dije? ¡Buen, queridos amigos! Así comenzamos el show con los trapielos del chamamé. Queremos invitarlos a todos a la pista. Que nadie quede sentado, que nadie quede parado. Vamos seleccionando la fruta, la verdura... La carne. La carne. ¡Cuándo quiera, maestro! ¡Venga, latincho! Y así está para los sueños comenzamos a sonar la lombra comisera que viene desde el Guau. Y esta lucha se escala aquí en los sueños volados porque así comienza a sonar los trapielos del chamamé. Ya retuvo más que en los años un bajo, voz y guitarra y el eco del acordeón. Y vos fuiste vos que nos has visto crecer. En el ritmo del chamamé te brindamos homenaje con fuerza, alegría y fe. Aquí estamos los trapielos, los trapielos del chamamé. ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos Así comenzamos, queridos amigos Los traceres de lucha rechazando En milagros años, vamos La rica es la inspiración del poder de un sostenido Las noches aunque el acero tan lleno de motor Cabiendo el corazón, cuando llegamos la bola En milagros, cuando llegamos la bola Con corrigido el balón Y ahora vamos a estar sentados, vamos, a estar sentados ¡Vamos, vamos, a estar sentados! ¡Vamos, vamos, a estar sentados, queridos amigos! ¡Vamos, en la fiesta de Chávame! ¡En los años, ahora, los presupuestos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vas a acoderse como la gila, con tierra, con paz! ¡Vamos, vamos, a estar sentados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pá! ¡Para el viaje de Bonsaventia! ¡Porque sí! ¡Para el amigo Juanel Ad! ¡Para el amigo Elalu! y para mi compañero de trabajo, para Gonzalito, vamos 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 Gonzalito,IONALEPEZ De la distancia, de la distancia, a todo lo veinteón, con todo lo veinteón, pues a toda la noche que era rojado con ese traño, con tu calor de ese traño, que vio a esa mujer, de la vida que vivió, de la vida que vivió, y a todo lo veinte, hasta el rito de tu voz. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A la una! 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 ¡A la ¡Vamos, Mati! ¡Gracias! 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 Y a tal vergüenza, si te dieras cuenta ya, yo no puedo ni mirar, que te lo crezco por completo, eres el Señor del Cosmos, el Universo para el amor, y no digo a no, que te quiero, que te quiero, y un universo para el Señor. ¡Aplausos, aplausos! ¡Que lindo, que lindo, besada!